hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de powerpons la furia de los clics mira estamos en punta cana en la república dominicana en el río república de cinco estrellas vamos a hacer un paseo vamos a ver el hotel que os parece el gimnasio por fuera el gimnasio la puerta navaja vamos a ver un pedazo de hotel que esta tela 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 de chulo mochilita en manos chiquita en las parditas y a disfrutar vamos para allá bueno esta sería la recepción lo primero que nos encontramos hay dos caminos uno a la derecha y otro a la izquierda vamos a empezar por el de la izquierda y vamos a ir viendo poquito a poco todo lo que nos podemos encontrar todo lo que nos ofrece este río república de cinco estrellas vamos por la izquierda por aquí aquí a la izquierda lo primero que nos vamos a encontrar es el gimnasio te lo voy a enseñar por fuera no voy al gimnasio en invierno voy a venir de vacaciones bueno ahí está el gimnasio este es el gimnasio el gimnasio bastante me han dicho me han dicho que hace mucho frío dentro que el aire acondicionado está puesto a tope que claro obviamente pues viene muy bien va la hora de hacer de poste yo no entra y no voy a entrar seguimos el caminito viniendo desde la recesión y aquí a la izquierda pues tenemos la puerta la puerta del gimnasio pero bueno oye que queremos jugar al boli playa tenemos una buena pista de boli playa tanto con arena como en la piscina que tenemos aquí vamos a verla la piscina con su red también hay pelotas por ahí sueltas para hacer lo que te apetezca y vamos a seguir por el caminito por aquí seguimos por aquí en mayuna están todos lados están por si quieres hacer excursiones quieres hacer y nos vamos a pasar por por ahí la piscina de tobogán seguimos el caminito nos dan una tarjeta para que guardamos las toallas una vez que entregamos las toallas nos devuelven la tarjeta seguimos el caminito aquí a la derecha tenemos la piscina de toboganes vamos a verla vamos a ver la piscina de toboganes tenemos aquí hay pista de ping pong en varias de las piscinas aquí hay una de las piscinas más tranquilidad está sin música con hamacas tiene hamacas también dentro de la piscina para que se remoje ahora las veremos pero vamos a verla vamos a ver la piscina de los toboganes primero y luego ya vemos las demás bueno entraríamos a la piscina de ola nos subiremos por las escaleras y a tirarse vamos a verla por aquí la gente viene chorreando vamos a verla por aquí la sería si es cierto que los toboganes van súper rápido pero rápido he probado una sensación de velocidad porque hay que tener en cuenta de que este es un hotel de solo adultos aquí no hay niños los toboganes son para adultos aquí tenemos los toboganes están muy chulos lo que más me gustó es el cubierto ahí están los señores valientes lo que van a tirar es más mía bueno luego se tiran en el otro vámonos salimos de la piscina de toboganes y aquí a la izquierda está la piscina que os he dicho que es más tranquilita sin música hay tumbados que está de puta madre de pila máster hemos hablado bien en la piscina tranquilita chula hay amaca por todos lados, por todos sitios, amaca por todos sitios las instalaciones muy guapas y que hay una piscinita sin música tranquilita viene bien porque es un hotel fiestero un hotel muy 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 fiestero hay fiestas todos los días ahora cuando vayamos a la otra parte vais a ver que que bueno música a tope, baile en fin si quieres fiesta este hotel es ideal para eso bueno vamos a seguir y vamos a ver siguiendo por el lado de la izquierda entrando por la recepción todo lo que nos podemos encontrar bueno saliendo de la piscina de toboganes nos encontramos la primera piscina con bar aquí puedes pedir lo que quieras es un regimento de ruido con musiquita como podéis escuchar y esto se lía con los cócteles esta sería una de las piscinas con bar y ahí tenemos al fondo un teatro uno de los dos teatros que hay en el hotel este lo usan un poco menos este lo usan un poco menos casi todas las fiestas y todo las hacen en el otro teatro que está más centralizado en el hotel y vamos por aquí donde está el bufe bueno pues aquí uno de los dos bufes generales hay dos bufes bueno de comida de todo un poco de todo hay varios restaurantes que son especializados este sería uno de los dos bufes aquí en este lado aquí vamos a ver el horario para que veáis que aquí está el bufes tiene un horario muy 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 amplio aquí lo está aquí están los horarios de 7 a 11 de 12 y media a 3 y media de 6 a 10 5 mil no te queda nada y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, vamos, vamos hasta allá. Ahí está el spa, aquí hay otro bar y nos vamos a la recesión de nuevo. No es un spa, es un restaurante, un restaurante hindú, creo. Vamos a acercarnos, vamos a verlo, vamos a acercarnos y vamos a verlo. Aquí hay otro, otro restaurante, olé. Y este es un hindú, sí, es un hindú. Vamos a ver un poquito, vamos a ver, vamos a ver qué hay por aquí. La cena se ven de noche. Es un hindú, hindú. Y aquí pues bueno, esta zona a comer. ¿Y esto qué es? Buenas. Es todo un bar, ¿no? No, el bar es un restaurante. ¿Y esto qué es entonces? Un restaurante. Un restaurante. ¿Puedo ir a un vistazo? Un restaurante. Un restaurante, olé. ¿Por qué, por aquí? ¿Bueno? ¿Ya? No, aquí hay de comer. No te quedas sin comer. No te quedas sin comer. España. ¡Es todo el volumen! Estamos de nuevo en la recesión. Ponemos cielo derecho. Y vamos a continuar el camino. Vamos ya en dirección a la playa. Ahora ya se va en dirección a la playa. Bueno, pues llegamos a aquí, a esta zona de aquí. Aquí tenemos un bar. Aquí la playa funciona todos los días. Y ese que está ahí cerrado, es un bar que está abierto 24 horas. 24 horas. Vamos a verlo porque tiene comida, tiene de todo. Tiene, bueno, para jartarte. Y ahí tenemos, al fondo del pasillo, la discoteca Pachá. La entrada a la discoteca Pachá. Y para ese pasillo, pues se van también a más habitaciones. Vamos a ver. Vamos a ver el Sport Bar. Veis que está a 24 horas. Veis que está 24 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que es tan grande, este es el bar de las 24 horas, donde están los billares y tal. Vamos a luchar, que llevamos todo el día liado. Bueno, saliendo del bar de sport, vamos a ir por aquí y damos al teatro principal. Digamos que aquí es donde se hacen todas las fiestas y todas las atracciones. Como ahora, por ejemplo. Aquí hay un bar. Y ahí hay otro. Y bueno, hay un montón de mesas. Vamos al bar, vamos a ir por lo que quiera. ¿Qué hace tía? Y abajo allá, a la tienda. Y abajo allá, a la tienda. Yo soy elba. ¡Suscríbete al canal! Aquí está la tienda, un precio para mi gusto muy caro. Hay una casa de fotos. Bueno, vamos para el tramo. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo eso de esquina es el bufé con terraza incluida. Como podéis comprobar son unas instalaciones enormes, grandísimas. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a salir del bufé principal y nos vamos a ir a la zona más marchosa. Tendré también varias piscinas. Vamos por aquí. Ahí hay otro. Los están para coger excursiones. Ahí hay otra casetilla para coger. Y aquí tenemos una piscina normal. Otra allí con bar. Y esta que tenemos aquí a la derecha es la más marchosa. Un gol. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Para jugar al fútbol playa y esto es un chinguito barbacoa ¿Quieres comer fuera de hora? Pues aquí te puedes pillar lo que quieras Ya, ya caló Si te quedas de allí, pues otra piscina Bobbar, también más tranquila como la que he montado en primer lugar Y nos vamos a ir a la playa Vamos a la playa, el caminito de la playa Caminito de la playa tiene palmera, arena blanca Vaya a ver que es la playa más espectacular a más te baña y estás rodeado de peces Aquí están los amigos para que te hagas fotos con los loros como tiene la iguana y llegamos a la playa todo lleno de tumbona ¿Una foto, bro? No, pensás y aquí tenemos la playa Espectacular 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 Agregor 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 Espectacular Y Agregor 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 Bueno, si quieres tranquilidad, no es el hotel ideal para tranquilidad, porque hace distintas fiestas, hay una que se llama Animal Print, que te llevan a tu hasta otras instalaciones de un hotel con piscina, fiesta de las pumas, a bailar, a acabar, reventado. Otra es la fiesta de blanco, otra es la fiesta de rosas, hay fiestas todos los días, no es, y si quieres más fiesta pues te vas a la discoteca. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Toma. 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 Los latinos en la casa, los latinos Y bueno, viniendo de vuelta a donde estoy, donde está mi toalla, me han dado un refrigerio para el camino, hay chicas por todos lados, chavales también, con bandejas, con bebidas y ofreciéndote cócteles por un tubo Y bueno, este ha sido pues el pequeño tour del hotel en el que nos hemos alojado en esta semana de octubre en Punta Cana, en República Dominicana el río República de Cinco Estrellas Me ha encantado, me ha encantado Así que nada, que nos vemos, nos vemos próximamente en próximos vídeos de Power Ponds La Furia de los Clicks Power Ponds La Furia de los Clicks Tía La Furia de los Clicks La Furia de los Clicks